Muy bien, les había prometido que teníamos visitas en casa, son las 16.25 y recibo un amigo, un querido amigo en realidad, Paul Citraro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paul? Hola, Fer. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por haber venido. Un placer. Muchísimas gracias, realmente. Bueno, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Estamos en una entrevista formal, este aviso, ¿no? No se trata de eso, ¿viste? Donde el periodista pregunta. Generalmente trata de preguntar cosas incisivas el periodista. Ponele. Y, viste, el entrevistado tiene ya un discurso de circunstancia. Exactamente. Esto no, esto es un chaval. No va a ser el caso. No, no va a ser el caso, no va a ser el caso. ¿En qué andas, Paul? Para arrancar, ¿entiendes? ¿En qué andas? Bueno, estamos trabajando con la obra de perfume, retomando este 2024, después de unas fechas que hicimos en el mes de noviembre en el Teatro Ideal, una obra que reúne a nombres históricos, importantes, con una carga de trabajo importantísima dentro del ámbito teatral. Sí. La sumatoria de todos los actores, la actividad artística arriba de ese escenario, es de 270 años, casi. Que es un cuarto de milenio, es un montonazo, ¿no? Es terrible lo que estamos diciendo. Sí, y bueno, ¿cómo surgió esta idea? Porque, a ver, ustedes lo han contado en otros programas a esto, pero a mí no me lo contaron nunca. Tal cual. Sí que es. Es un grupo de amigos que tomamos un café alrededor de las 13, cuando hacemos ese breque al mediodía, y esos amigos son un sub-90. Digamos, gente de 80, 70 y tantos largos, 80 cortos. Estamos echando mal, además. Bueno, pero hoy, viste, hoy todo es jovial. Sí, 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 claro. Digamos, gente de 90 años corriendo maratones. El otro día leí una canadiense que en la categoría de 100 a 105 años ha tenido un nuevo récord. ¿Quién nada a los 100 años? Bueno, hay gente... 94 años, por ejemplo, dentro del ámbito folclórico, 94 años tiene el campeón senior de Malambo Sureño. Bueno, claro. 94. Y en Venado Tuerto, hace unos días, me tocó presentar un espectáculo donde había un señor de 97 años que había viajado más de 150 kilómetros para llegar a Venado Tuerto y se bailó todo durante toda la noche. Es increíble. Entonces, con ese cuento tiene 80... Ah, un pibe. Claro, exactamente. Un pibito. Y desde ahí empezamos, esas historias que aparecen en el café, a construir un ideario, un relato que termina siendo cinco ex-luchadores de catch, cinco titanes del ring, digamos, en un geriátrico. Bien. Y hasta ahí contamos. Ahí contamos. Ahí empieza la convocatoria y los nombres históricos. Bien. Esta obra que está protagonizada también, como decíamos recién, justamente por gente que ha hecho un aporte enorme al teatro local, regional. Tal cual. Nombres históricos, nombres que tienen 40 años, 50 años de actividad artística, representativos de diferentes lugares, hoy son dirigentes. Perdón, algunos han visitado el programa en otros roles, digo, ¿no? Claro. El caso de Oscar, el caso de Colo, gente que estaba trabajando. ¿Lo nombramos ya que estamos? Sí, 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 por supuesto. Es Oscar Baroto, del Teatro Ideal, Gnoti Martínez, del Galpón del Arte, del Teatro Malandra, Tato Sátara y Colo Pieli, y después Agustín Di Mela, de Murphy. Y además un nombre relevo que justamente pasó por todas las escuelas, todas esas escuelas que mencionamos, o espacios, que es Molly Paulinovich. Y a su vez, centralizado con el protagonismo femenino de Vero Pipelo, que es del Galpón del Arte, de las canteras del Galpón del Arte, también, ¿no? Eh, Paul, cuando uno presenta una obra de teatro, muchas veces la gente piensa, porque no lo sabe y no tiene por qué saberlo, que los que trabajan son la gente que está en la cartelera, los actores que luego ve en escena y a lo sumo un par de tipos, que ve que se mueven ahí, que a lo mejor tienen que ver con las luces, pero en realidad son equipos enormes, porque tienen que ver con la comunicación, que hoy tiene tantas facetas, digo, que hay que cubrir que muchas veces no es una sola persona. Antes alcanzaba con un periodista que te escribía las gacetillas y la mandaba a los medios. Hoy hemos quedado lejísimos de eso, ¿no? Hablamos un poquito de eso, de la gente que se mueve en torno a un show como este, digo, tantos actores sobre todo, ¿no? Está buenísimo lo que decís, porque hay un montón de gente, un montón de voluntades que tienen capacidades específicas y participaron de esto, ¿no? Digo, mencionar a algunos para no quedar mal con todos, pero gente que ha hecho la escenografía, que ha hecho los bocetos, la gráfica, el vestuario, la composición de luces, la maqueta de la estructura técnica, la dirección, la asistencia a dirección, gente que ha trabajado en el desarrollo de capacitar físicamente a los actores, técnicamente a los actores, en términos de danza con los actores, la coreografía, ¿no? El coreógrafo que va participando, digamos, un equipo, como vos bien decís, muy importante, casi invisible, tratamos de ponerlos en la cartelería, justamente la empresa aquí, el medio nos ha respaldado muchísimo y nos ha permitido esa licencia de poner todos los que participan en la obra, ¿no? Digamos, la música original con Leo Genovese y Stefano Paschini, digamos, todo un complejo de gente que está detrás de este proyecto. Claro, en estos días que está en el centro de la escena el tema de la cultura y de las industrias culturales, me encanta recalcar esto, ¿no? Que todos estos hechos son muchísimo más, porque ahí estamos poniendo el personal que participa de esta obra, pero viene otra obra, por ejemplo, qué sé yo, ustedes están viernes, sábado y domingo y martes, miércoles jueves, hay otra obra que moviliza otra cantidad de gente como esa, y no solo eso, sino que también trabaja el quiosquero de la vuelta, el, no sé, el tachero que lleva a la gente al espectáculo. Es increíble todo lo que se mueve en torno a un show, cualquiera sea, aún los más humildes. Hay una dinámica que está asociada permanentemente y esa deriva, como vos bien decís, ¿no? Viene gente de la región, gente que carga combustible, que va a cenar, que pasa por un hotel, qué sé yo, un montón de situaciones que dan relación a ese hecho puntual que es una actividad artística, o una convocatoria desde una actividad artística, en este caso. Que la cultura implica mucho más, es un poco esto que nosotros decimos, ¿no? Esta posibilidad de redes vinculares que significan trabajo, significan una actividad. Exactamente. Que pareciera ser que es lo que no se está viendo por allí, en algunos casos, o en algunos momentos, o frente a algunas declaraciones, al menos, públicas, a las cuales uno tiene acceso a través de cualquier medio. Es como que, no, 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 no. A ver, tanto el turismo, la cultura, son cosas que no, no. Como una columna vertebral, de la posibilidad de presentarse como país, como sociedad, como un orden de civilidad, como posibilidad de crecer, ¿no? De empezar a contemplar el otro, a veces uno a través de una hora de teatro, estar sentado en un butaco durante una hora, y esa conexión que se genera con lo que sucede arriba del escenario, primero apagar ese mundo que todo el tiempo te lleva de aquí para allá, desde la tecnología, de los medios esclavizantes que nos van motorizando hacia un lado u otro en términos de interés, es posible que a lo mejor veamos a otro que antes no lo entendíamos y a lo mejor esa posibilidad de vincularnos emocionalmente o de sufrir un sacudar emocional nos enseña a ampliar un poco ese margen de tolerancia, ¿no? En este tiempo que es tan despótico, tan moralizante, todo el mundo está como, entre los cuales nos incluimos, ¿no? Digamos, dando diagnósticos y diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Eso que se conoce como... Incluso con un aire dogmático. Exactamente. O sea, no hace falta demostrar científica, ni siquiera empíricamente nada. Totalmente porque yo lo digo. Es un dogma, lo digo yo, es un rayo de luz divina que baja y fíjate cómo se transpola eso, ¿no? O sea, y no hablo de la sociedad argentina específicamente. No, no, en el mundo ocurre esto, claro. En el mundo está ocurriendo. Las masas, completamente masas, en el más amplio y puro de los sentidos, digo, y en el medio de eso ¿qué aparecen? Aparecen los iluminados, obviamente, ¿no? Y los iluminados siempre tienen la poderosa tendencia a jodernos la vida. O no. Totalmente, claro, claro. Digo, por algo cayeron las monarquías. Sin duda, todo imperio cae. Es decir que, bueno, pero no nos vamos a meter en territorios tan ríspidos, además de eso, ¿quiénes somos nosotros para andar analizando lo que la gente piensa en el mundo? Justamente, justamente. Hablamos de las bondades de la actividad cultural, ¿no? Exactamente, claro. Lo que significa, lo importante que es, a veces, no sé, hacer, en este caso, porque hablamos del teatro, pero trasladar nuestra vigorosidad y nuestros enfados hacia una actividad, nos permite en algún punto sublimar ese dolor, ese odio, esa bronca, que a lo mejor terminamos siendo una gran macana y nos sale mucho más barato, digamos, hacer un curso de teatro que terminar en una cárcel, ¿no? Digo, cosas, porque lo relacioné con un texto, digamos, ¿cómo no matar a mi suegra? Un texto fantástico, haciendo teatro. Bueno, mi suegra era maravillosa, pero además de eso, quiero decir. Pero, bueno, nada, la actividad cultural nos posibilita una forma de ser más amable con nosotros mismos y con el mundo también. Está bueno lo de ser más amable, mientras esa amabilidad no se vuelva a condescendencia. Totalmente, claro. Y creo que es una gran lucha también, ¿no? Sí, claro, un punto de equilibrio que es muy difícil de encontrar hoy, ¿no? Digamos, en medio de tanta sobreinformación, qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. En ese sopesar de lo complejo que es la búsqueda del equilibrio. Paul, no sé si doy vuelta de página o retrocedo un par de capítulos, ¿no? Sí, claro. Recordaba los grandes shows musicales que pudimos disfrutar en Venado Torto y a los cuales uno no puede sustraerse de hablar, ¿no? Porque tampoco deja de extrañarlos plenamente, me parece, de algún modo, ¿no? Vos me querés mucho y tenés buena memoria. Pero eso ya pasó como en otro siglo, ¿no? En otra vida. Bueno, nada, fue un tiempo, una época muy linda, muy intensa. De verdad, no pensás que fue otra vida que se terminó y parió a otro. Sí, claro. Sí, lejano. Yo lo miro desde un lugar ya lejano, casi con nostalgia podría ser, en el mejor de los casos. Con un dolor dulce, pero no es un lugar que volvería a transitar hoy. La nostalgia suele llevar... Suele ser traicionera, pero cambiaron los lenguajes, cambiaron las formas, los públicos, lugares en los cuales uno ya está un tanto más distanciado. Me parece mucho más saludable dar un paso al costado, mirar lo nuevo que ocurre, más allá de los gustos personales. Pero bueno, ya está. Fue un buen momento, un gran momento y también muy difícil de sostenerlo. Fueron muchos años. Vos creés, digamos, más allá de la convicción de que es una etapa cerrada y terminada, ¿crees que hoy te cabe el rol de buen espectador, digamos, en ese sentido? Sí, exactamente. Un espectador con ciertos privilegios y exigencias. Ponele, sí, a lo mejor, ¿viste? Uno no deja de hacer pesar algunos años y querés opinar o querés participar, pero... Y desde ese lugar, precisamente, desde ese lugar, ¿cómo notás la movida benadense hoy, en una época crítica? Pero no hablo de una crisis económica, ni nada, sino de una crisis que deviene, por ejemplo, de haber atravesado algo que una vez en la vida lo debes atravesar, si es que lo atravesás, que fue una pandemia que nos mantuvo intramuros durante tanto tiempo. Sí, es una palabra. ¿Qué sentís en esa época? Digo, ¿qué sentís a partir de esa época? ¿Las cosas cambiaron para bien, para mal, que hay que mejorar, que hay que cambiar? ¿Qué sentís? Siento que la tecnología empieza a estar por encima de lo estrictamente artístico, fundamentalmente en la música. Veo que las nuevas generaciones hablan mucho de audios, de tecnologías, de formas de superarse en ese sentido, a través de un lenguaje que es la música, pero son muy pocos los que hablan de música. Esa es mi percepción de las nuevas generaciones. Y después hay otros lenguajes que tienen que ver con una suerte de saberes tácitos, saberes implícitos, que son los lenguajes más del cuerpo. Entonces, las músicas y las estéticas musicales van, digamos, nuevamente confluyendo hacia el lado de mover el cuerpo, ¿no? Más que hay mucha más música para bailar que mucha más música para escuchar. Sí, y es claro eso cuando uno entra a las redes también, incluso a las redes especializadas en música. Exactamente, que tienen que ver con las nuevas generaciones, ¿no? Claro, claro, claro. Nosotros íbamos a una especificidad de profundidad y las nuevas generaciones suelen andar en otras superficies. Y ocurre en todos los géneros musicales. La letra, la poesía, para decirlo de alguna manera. Como dice el rally, música transgénica, ¿no? Música transgénica, la tituló rally. Con quien tenía que hablar ahora inmediatamente después de charlar con vos, pero tuvimos allí una superposición de horarios. Viste, me llamó el representante, Martín, y me dice, vos sabés que te voy a fallar, vamos a ver si podemos hacerlo mañana, porque ahora tiene que ir a ensayar con los Copla y con Peteco. Claro, viste, el lujo que se da el tiempo, pequeña cosa y tal. Y digo, ¿qué viene un show? No, bueno, vamos a ensayar nada más. Qué bueno. Vamos a boludear, quiso decirme. Sí, sí, sí. Así que me pareció genial. Buenísimo, claro, obvio. Volviendo al tema, música transgénica, ¿no? Como la tituló rally. Qué buena definición, ¿no? Sí, muy buena. Porque, digamos, para quienes no saben, digamos, es no soportar el proceso de maduración. De la siembra, la tensión, la espera, la cosecha. Digamos, es algo que tiene que estar vigente todo el año, que no se pudre, pero no tiene demasiado sabor, ¿no? Sí, demasiada sustancia. Sí. Demasiada sustancia. Es un poco... No es demasiado nutritivo. Esa es mi visión. No digo que está bien ni mal, ¿ves? Es algo que está, que existe, punto. Exactamente, hoy es eso. Bien. Bueno, a ver, y como cosa positiva, ¿qué rescatás? Bueno, hay otros lenguajes, digamos, que se abren mucho más, en el sentido de que viejas generaciones como las mías también forman parte de ese proceso. Cosa que antes tenía como una suerte de segmentación, ¿no? Digamos, digo, el rock pertenecía y habitaba en una franja generacional. Hoy está todo como más mezclado, mucho menos dogmático, justamente. Entonces, es como un espacio abierto para todos. Quienes quieran participar, están invitados a esa fiesta. Por algo me parece que se nos está tornando tan recurrente la palabra dogma hoy. Ah, claro, bueno, claro. No sé por qué será, pero me da esa sensación. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, que vengo casi como vos, de una generación donde a partir de los 40 escuchabas el tango. Claro. Luego de los 40 te decían tus viejos, aprendés a escuchar el tango, aprendés a valorarlo. Exactamente. Te esperan. En realidad nos ocurría algo similar, algunos un poco antes, otros un poco después, algunos nunca, ¿en qué? Pero digo, nada. Sin embargo, hoy veo pibes que tienen 16, 17, 18 años que te hablan de algún tanguero con una solvencia que mete miedo, y que lo hacen con un conocimiento genuino y que lo incorporan a su trabajo artístico, digo, por ejemplo. Sí, claro, claro. Que incorporan un Atahualpa a Chupanqui. Muchos de ellos llegaron a Atahualpa a Chupanqui después de pasar por Mollo. ¿Viste que Mollo inventó a Chupanqui y Chupanqui inventó a Mollo? Son buenos interlocutores, claro. Bueno, exacto, y veo eso y te digo la verdad, claro, me resulta reconfortante, me resulta reconfortante. ¿Viste lo que está hecho bien? Sí. Lo que brilla siempre, está. Está más escondido, más visible, pero finalmente está. Es imposible, digamos, que se disuelva una letra de Chupanqui. Finalmente existe, vuelve, o de Virgilio, o de Menomansi, siempre están presentes. Y siempre hay nuevas generaciones que justamente descubren esa piedra roseta. Baldeando, pasando un poco la escoba, se encuentran con ese tesoro. Y lo vuelven a retroalimentar con un nuevo lenguaje, una nueva sonoridad, otras atmósferas. Lo importante es que sigue vivo. Aquello que ocurre hoy, creo que es válido para cerrar un poco esta mirada, va a ser un tiempo sin memoria en términos artísticos. Dentro de 10 años no va a haber referencia de lo que ocurrió justamente en el 2024. Por lo menos referencias recordables. Si no, un archivo lo puede investigar y qué sucedía. Pero como elemento totémico de referencia, no sé, digo, Charlie García en los 80, bueno, hoy no va a estar esa referencia. Me parece que se va a disolver fácilmente. Porque es algo de tránsito, es como algo ligero. Que es un poco lo que hablamos. Es un elemento transgénico. Che, qué buena mirada, me encantó. No sé, digo, me parece que es un tiempo muy difícil para los jóvenes. De algún modo la comparto, de algún modo la comparto. Cuando vos me decís, hay un pibe de 16 años que habla de folclore, que sabe de qué se trata el tango, con toda su estructura lírica, en su letrística, decís, bueno, chao, ya está. La humanidad no está tan perdida. Pero es una cuestión ya de viejo. Es una mirada más de señor adulto. En un momento le aceptí a uno que ya comenzó a ser algo más bien. Cuando se empieza a sentir viejo. Después tienen los otros jóvenes de 80 que no se sienten viejos. Claro, exactamente. Paul, y en lo que tiene que ver con literatura, ¿qué se rescata en este momento? ¿Qué rescatas vos en este momento? También hay otros lenguajes, mucho más ligeros. No es una era de profundidades. De profundidades, exacto. Hay nombres importantísimos, no sé, Juan José Becerra, Coan, etc. Pero no es Piglia, ni Saer. Y si vas más atrás no es Borges, ni Cortázar. Hay momentos estéticas que van teniendo un peso específico. Pero hay nuevas voces que son muy interesantes. Con Leandro Yola, gente que escribe maravillosamente bien. Y que está ajustada también a la lógica de un tiempo. Bueno, hoy hay una era de mujeres muy interesantes. Que escriben fantásticamente. Bueno, María Enríquez, como ya sabemos. Vos sabés que hay una cuestión... Agustina Basta Rica. Hay alguna cuestión ahí que me comenzó a resonar a partir de esta charla. Seremos una generación... Porque, repito, lo dije recién, pero vale la pena repetirlo. Somos más o menos contemporáneos. Más o menos contemporáneos podemos decir que claramente compartimos la misma generación. Nosotros hemos estado más ajustados a determinados moldes. Y nos está costando incluso romper nuestra generación. Eso quiero decir. No hablo de vos o de mí. Pero me incluyo, digo, porque estamos dentro de esa generación. Una generación a la cual le ha sido más colgada. Más que nos cuesta romper determinados moldes. Es que, por ejemplo, a los pibes de 20 les importa nada. Ah, sí, claro. Por supuesto. Hay patrones que tienen que ver con una estructura social que nos pesa mucho. La casa propia. Por ejemplo. A los pibes no. Viste, a los pibes no tienen esa premisa en la vida. Qué sé yo. Que nosotros se lo vivimos cuando teníamos 20. Exactamente. Es más o menos como decir, me cuesta mucho salir de la púa sobre mi cabeza, sobre la banda del disco, a 78 revoluciones por minuto. No quiero abandonar este lugar porque es un lugar seguro. Nuestra zona de confort. Exactamente. Viste, los chicos tienen otra visión. No están en esa carga de ser un viejo audiófilo que decís, no, yo plataformas musicales no escucho porque pierde rigurosamente la calidad musical. Escuchan en cualquier elemento que lo reproduzca y lo disfrutan y lo bailan. ¿Se entiende? Nosotros decíamos, ¿viste qué? Esto es una lata. Exacto. Es una falta de respeto. Exactamente. Entonces, me parece que un poco eso sucede también. A punto tal que había bandas que seguían editando en vinilo o volvieron a editar sus materiales en vinilo para, digo, que los más exquisitos en su edad no podían disfrutarlo. Exactamente. Y ya no se fabrican más de la relación, por más que uno las busque. Todo tiene un proceso de recambio. Digamos, sí funciona el movimiento del mundo hoy, ¿no? Sí, al cual no siempre es fácil adaptarse. Incluso las relaciones, ¿no? Claro, claro, las relaciones también van cambiando. Gente rara, ¿eh? 40 años juntos, gente rara. Para nosotros dicen, hace dos días se casaron, los cuíos tienen 20 años recién, son chicos y mirá, ya se están separando. Claro, claro, exacto. Sí, bueno, qué sé yo, no sé, a mí me da la sensación también, así como lo que te comentaba recién, que nuestra generación vivió en una transición permanente. Nos tocó la transición entre la democracia, o sea, entre la dictadura y la democracia. Nos tocó la transición del fervor a la desilusión política. Nos tocó la transición, bueno, no sé cuántas crisis económicas, pero esas han afectado todos por igual, creo, ¿no? El ingreso al mundo digital, que eso cambió todo. El ingreso al mundo digital, la globalización, más global, digo, nos ha tocado todas las transiciones imaginables. La era de cambios de velocidad, ¿viste? Como dice Barico, sale Robertino Baggio, la joya del fútbol del calcio italiano, y entra Zambrotta, que es un patadura, pero corre, va, viene, digamos, rinde por tres tipos. Entonces la inteligencia camina lento. Ese tipo ya no me sirve en el medio de la cancha. Me sirve uno que supla a tres, que haga el trabajo de tres, que tenga tres pulmones, ¿viste? Bueno, todo eso que va a otra velocidad, no es para mí. Definitivamente para mí tampoco. Hablando de todas estas cosas, mirá, en los territorios en los que estamos incursionando, que por ahí hasta rozan lo personal, me parece, ¿no? Sí, claro. Y lo autorreferencial, si se quiere. Pero, bueno, nada, sos un apasionado de los deportes. Recién hablaste de fútbol. Los deportes te gustan, ¿no? Sí, me gusta. Claro, claro, claro. Y te metés desde el lado del box en el teatro, por otra parte. Claro, un poco por ahí va. En esa pantomima que es como una imitación. Digamos, Bartes tiene un artículo muy lindo de... Perdón, ¿quién? Del 56, Bartes. Ah. Bueno, que habla específicamente, digamos, hace una comparación entre el mundo del catch, que es una sobreactuación para un público infantil, y el teatro, ¿no? Es un teatro, ¿viste? No es tampoco casual esa máxima común que dice, bueno, estás haciendo teatro. Sí, sí, claro. Bueno, ¿viste? Eso, es eso. Entonces, busqué un lugar en algún punto que a lo mejor por accidente uno llega, de algún modo u otro, o esa convivencia de lo cotidiano, que te permita, de alguna manera, llegar a un orden más longevo, sin llegar a viejo, bajo una planta, y puedes seguir haciendo esa actividad, disfrutándolo, que te haga el día, digamos, que genere una expectativa en tu cotidianeidad. Y, bueno, es por eso que me estoy sentado en este lugar, intentando trabajar en ello, ¿no? Bien. Paul, ya hiciste producción de espectáculos. Sí. Pequeños, medianos, grandes, muy grandes, gigantescos, enormes, trabajaste en todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Trabajaste, digo, desde distintos lugares, todos los lugares que se puede imaginar. Bueno, ya escribiste un guión de teatro, bueno, ya produjiste una obra, ya te metiste en el mundo del boxeo también en su momento, con Lucas, recuerdo cuando trabajaba, en Calle Brown. Claro. Bueno, en fin, tú escribiste, hiciste una película, participaste de una película. Sí, también, claro, sí, en un guión también. ¿Qué te queda por hacer de todo el arte? ¿Pero qué sentís vos que te queda hoy? Estudiar, estudiar para crecer y entender mejor los tiempos que nos, justamente, esto que nos acontece. Que nos siga sorprendiendo de alguna manera, pero no quedar tampoco tan obsoleto peleando un lugar de conquista que ya pasó. Me parece muy importante eso, digamos, intentar no pasar el tiempo viviendo de glorias pasadas, si se quiere. O de espacios, digamos, o de caminos, que no sé si glorias. Eso es volverse bien, el libro de glorias pasadas. Sí, bueno, claro, un poco esto se ve con frecuencia, en algún momento nos pasa. Entonces, me parece que un sentido de la vitalidad plena está también puesto ahí. Y hay que estudiar, hay que leer, hay que escuchar, aprender, digamos, de las nuevas formas. Cosa no sencilla, porque nos gusta hablar mucho, porque nos gusta, como hablábamos antes, diagnosticar, poner en consideración del otro ese expertise que es mitad pasión y mitad vanidad. Pero bueno, la vanidad, otro tema que da para que charlemos. Pero bueno, viste, el mundo te lleva a ese lugar. Vos tenés un filtro en una red social que te pone una peluca y te queda divino. Parecés, viste, Lionel Richie en 78, decís, yo quiero este. Exactamente. Bueno, ¿quién querría ser Lionel Richie? A mí me encantaría. Sí, claro, en los cómodos, viste, con el periófono. Bien, Paul, creo que ya no me queda más tiempo. Uf, estamos recontra el cedido de tiempo. Aprovechamos, repetimos, bueno, vuelve la obra. ¿Volvemos con Perfume de Campeones? Oscar, cuando vino Oscar a pasear acá, era porque era la última presentación del primer ciclo, para decirlo de alguna manera. Exactamente. Vuelve ahora, contame. Volvemos con dos funciones, en el Galpón del Arte, ya la casa. Sí, después retomamos una apertura en abril. Hacemos un impasse en marzo, que estamos invitados a algunos festivales, y después volvemos en abril al Teatro Ideal. Y vamos a estar el sábado 3 y el domingo 4 en el Galpón del Arte, que es la casa de dos de los actores de la compañía. También la idea es esa, ¿no? Visitar cada una de las casas de referencia de los integrantes de esta compañía. Que fue un proyecto hermoso, porque además, digamos, permitió justamente la convivencia de muchos años de historia. Y no es sopa eso, es como tener un Real Madrid, señor, pero de superestrella, si se quiere, ¿no? Sí, sí, sí. Todos caciques. La selección de los mejores, digamos. Todos trabajaron como muy sencillos, digamos, en sus formas, en sus pareceres, en sus padeceres, y con un respeto absoluto. Desde mi lado, que básicamente soy una persona que ingresó hace muy poco a su universo, hasta con el director, que en ningún momento se le hicieron difícil. Era muy lindo, porque eran tipos grandes, diciendo, claro, viste, tenés razón, o acatando esa mirada del director. Porque es muy difícil, digamos, dejarse dirigir siendo director. Te sale, viste, el director técnico también. Claro, claro. Y, bueno, fueron muy profesionales, te das cuenta que son profesionales en su trabajo, en su construcción. Gente que se ha construido... Muy rápida para los mandados, cualquier directiva, la cazaban rápidamente. Olvídate, olvidate toda la experiencia, toda. Y ahí caemos en el otro punto, la vanidad, la falta de veleidades. Exacto. También, que se ha ido forjando con el paso de los años. Sinceramente no estuvo presente. Que se ha ido forjando con el paso de los años, claro. Hasta desaparecer, hasta desaparecer por completo. No es fácil en un momento determinado de tu vida, y a quién no le ha pasado esto, que tenemos cierto grado de exposición por nuestro laburo. Viste que incluso es la palmada laudatoria, cuando viene y dice, che, qué bueno lo que estás haciendo, Franco. Al día siguiente, cuando no estás... A ver, hoy que estoy en el canal, todo el mundo me saluda, me habla, viste, toda la historia esa. Mañana me rajan del canal, como ya es habitual que me rajan de mis laburos. Digo, me censura. Entonces, ¿qué ocurre? No te conoces más nada. En silencio. Prácticamente no te conoce más nadie. Muy poca, muy poca gente. Creo que es una gran conquista esa, ¿no? Exactamente. Aprender a convivir en silencio. Pero cuando vos tenés la palmada laudatoria, es muy fácil creerte que realmente sos muy bueno en lo que haces. Comprás todos los moños, sí, claro. Después de que te pasó un par de veces, te das cuenta que es eso, una palmada laudatoria y nada más. Exactamente. Y empezás a ponerlo en otra dimensión, chau, veleidad, y empezás a laburar en serio. Que creo que es con el grupo de gente que experiencias así también deben haber atravesado estos tremendos actores que tenemos en Venado Tuerto, ¿no? Sí, sí. Bien, ¿y el proyecto para la región? ¿Para llevar la obra a la región? Sí, también. La idea es esa, es circular la región, generar también un desarrollo dramatúrgico. No sería yo la persona, pero sí con la idea de instalar esa potencialidad de identidades en cada lugar, ¿no? Que aparezcan nuevas voces en diferentes lugares, gente que empieza a pintar la aldea, gente que empieza a trabajar en esa construcción de expresión que tiene que ver con su propio lugar, ¿no? Con su propia localidad, con sus propias historias, con la riqueza que hay sobre todo en las localidades más pequeñas, ¿no? Esos personajes que son como míticos, como para construir buenas historias. A ver, viniendo de Paul Citraer no podías ver otra cosa, no era que escribiera una obra, porque tenía una pregunta preparada en ese sentido también. Bueno, porque en realidad... Yo llevo 13, ¿eh? Escrita, ahora estamos trabajando en otro proyecto. En el caso de Estadio, vos cuando, de algún modo, pensaste en los actores que iban a encarnar la obra antes de escribirla o mientras la estabas escribiendo, dijiste, este personaje está como hecho para... Al principio no, y después sí. Porque yo, una de las directivas que vos tenés cuando empezás a escribir dramaturgia, el profe por lo menos, me decía, no pienses en la producción, no pienses con cabeza de productor. Escribí libremente la historia, y no vuelvas atrás. Pero, un poquito de trampa, la cabeza te hace y decís, qué lindo este personaje para fulano de tal. Es para tal. Exactamente. Y después, silvanando un poco más fino y con atención, te das cuenta de que todos esos hombres, nombres, tenían una deuda pendiente. Tantos años haciendo lo mismo y nunca hicimos nada juntos. Era perfecto. Claro. Buen asado, a la segunda vuelta de vino, ya estábamos repartiendo los personajes. Además de eso, a la segunda vuelta de vino, ya reparte todo. Ya se quede con todo el mundo. Bueno, se aflojó todo. No, ¿sabés por qué te he preguntado? Porque, además de eso, estos proyectos que vos estás manejando, tienen esa cuestión de que los puede tomar otro. Si bien cualquier obra o cualquier guión la puede tomar otro, yo creo que, de algún modo, cuando uno escribe, ya escribe pensando también, no solamente el personaje, sino también cuál es la proyección que puede tener la obra como tal. O sea, no me voy a inmortalizar, no voy a hacer su vez, pero esto va a ser aplicable en otro lugar y con otras personas porque es una historia que puede darse en cualquier lugar, ¿no? Sí. Es difícil eso, pero sí. ¿Te salió automáticamente? ¿Lo pensaste mucho? ¿Te costó trabajo? ¿Tuviste que modificar para eso? ¿Te diste cuenta sobre la marcha? Todo eso, todo eso junto. Pero te das cuenta que es muy difícil escribir una obra que tenga un orden de atemporalidad. Siempre aparece algún elemento o aparecen elementos que marcan un tiempo. Y no está mal eso, ¿no? Digamos, hablar de la Internet. Seguramente dentro de 20 años eso va a ser una obra vieja. Es decir, mirá, esto debe ser en los 80, en los 90. Bueno, entonces también está bien. Generar una obra clásica es otro lenguaje, otra liga, ¿viste? Como Shakespeare. 500 años después se vuelve a hacer. Y hoy hay una tendencia a la relectura también. La fiesta del viejo, esa obra mítica que presentó el Galpón hace unos años, es una relectura de Shakespeare. Claro, claro, exactamente. Digamos, ¿quién leyó Shakespeare? Sí, claro. Ahí está. Exactamente. Muy bien. Nosotros que estamos en Esperando a Godot. Bueno, exacto. Terrenal es Esperando a Godot. Exactamente. Este, tiene esos elementos muy cercanos. Tal cual. Dicho por su director, ¿no? Claro. Y por otra parte, y por otra parte, nosotros, digo, como sociedad también, esperando que algo llegue, sin tener la certeza de que tal cosa vaya a ocurrir y que si ocurriese, no sabemos si sería en el mejor o peor de los casos, tampoco sabemos qué traería, ¿no? Con más o menos ropa, más o menos tecnología, los temas que nos atraviesan son siempre los mismos. Son siempre los mismos. Exacto. Muy bien. Lo cual significa que tal vez, de acá un tiempo, un par de meses, nos volvamos a encontrar para hablar de lo mismo, pero en otros términos y otros términos. Exactamente. Utilizando, a lo mejor, otro lenguaje. Exactamente. De hecho, hace mucho que nos conocemos y siempre hablamos de lo mismo. Sí, claro. Es re lindo eso. ¿Viste? Sentarse con un amigo y ser dos tías. Exactamente. De acuerdo a los personajes de Puig, ¿no? Claro, claro. Ni más ni menos. Paul, te agradezco infinitamente que hayas venido. Un placer. Aunque te parezca mentira, estuvimos 45 minutos al aire. Espero que te hayas sentido cómodo en este tiempo, de verdad. Y nada, en cualquier momento volvemos a charlar y todas las que quieran dar a conocer algo a las puertas de casa, bien lo sabés, están completamente abiertas a teléfono. Es un espacio al que quiero mucho. Nos tratan de maravilla. A todo el mundo tratan. Fantástico. Y siempre con vos es un placer, ¿no? Una hermandad. Bueno, uno de los pocos medios donde uno siente que trabaja con libertad general, ¿no? Yo creo que todos los que estamos acá pensamos todos distintos, tiramos para lugares distintos, tenemos miradas políticas en qué partidarias, diferentes, pero tenemos una armonía y un respeto brutal entre nosotros. Y la casa también tiene un respeto a la hora de opinar por lo que cada uno de nosotros hace. Y eso es muy bueno que está ocurriendo aquí en Bernardo Tuerto hoy, ¿no? Larga vida en Multimedio. Muchas gracias. Gracias por venir. Te saludo. Gracias, Fer. Te saludo. Y nos vemos, señoras y señores, con nosotros. Paul Citraro en la tarde de la A a la Z, que pronto se va a llamar con otro nombre. Vamos a cambiar también. Vamos un poquitito. Así que no, no hay exclusiva. Me gritan desde el control. ¿Exclusiva, exclusiva? No, no hay exclusiva todavía. Así que, bueno, nada. Seguimos corte y ya volvemos.